Bueno, directora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preparando, organizando, con muchísimo esfuerzo y con todo un equipo de trabajo, una nueva fiesta del Día del Niño en nuestra ciudad. Buenos días, buenos días a todos. Sí, la fiesta del Día del Niño que se va a realizar este domingo 16 de agosto a partir de las 15 horas en el anfiteatro municipal. ¿Las actividades se van a concentrar dentro del anfiteatro o también afuera? Dentro del anfiteatro vamos a encontrar juegos que van a estar organizados por el área de deporte. Vamos a tener castillos inflables, se van a repartir numeritos para sorteos, se van a sortear bicicletas, muñecas y pelotas. O sea, que van a llegar temprano para tener el número. Exactamente, 3.000 números se van a... 3.000 números. Sí, y aquellas personas que quieran colaborar con un alimento no perecedero lo pueden hacer, ¿no es cierto?, al ingresar al estadio. Van a conjugar juegos, diversión y también música. Exactamente, vamos a tener dos espectáculos, un espectáculo infantil, Lucho y su pandilla, bueno, que se conoce más como circo de bolsillo, nada más, bueno, que dejó ese circo de bolsillo, ahora se llama Lucho y su pandilla. Y para las familias en general nos va a visitar la banda del boliche. Esperemos que nos toque un lindo clima. Sí, esperemos que nos toque un lindo día. Y bueno, en caso de que el clima no nos acompañe, se van a reprogramar las actividades. Se van a reprogramar. Bueno, este año es un año atípico en cuanto a la fecha, porque obviamente se movió la fecha en función de las elecciones. Exactamente, y ese día es el Día del Niño, así que bueno, lo vamos a festejar con ellos. A disfrutar de la familia y que lleguen temprano. Bueno, exactamente, los invitamos a todas las familias de Dianfunes, y bueno, a los niños principalmente, que van a estar acompañados por la familia. Porque seguramente lo van a pasar muy bien. Sí, muy bien y nos vamos a divertir mucho. Eso es lo más importante. Muchas gracias, directora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.